A través de redes sociales se difundieron varias imágenes mostrando el resultado de un enfrentamiento entre la gente del Mayo y las cuatro letras en el estado de Zacatecas. Según informes, el grupo del Mayo sufrió una emboscada a las manos del grupo proveniente de Jalisco. En las fotos difundidas se pueden apreciar a varias camionetas con impactos de proyectil por varias partes. En la parte trasera de una de las camionetas se quedó el cuerpo de un hombre ya de seso. Al parecer le habían quitado la cabeza y se la dejaron ahí junto a su cuerpo. La disputa en Zacatecas entre ambos grupos al parecer todavía sigue a lo que da. Ya que un grupo domina en el norte y el otro en el sur del estado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.